En la costa oriental del lago hay una historia que comenzó desde hace 20 años y a pesar de la crisis hoy se mantiene en pie con solo 5 guerreros que hoy necesitan el apoyo de una mano amiga para que se ovicione nos encontramos con dos fundadoras de Aso Pro Fácil el único refugio con sede en Cabima Aso Pro Fácil, una fundación sin fines de lujo que viene trabajando en el municipio de Cabima por más de 20 años y en todas las costas orientales del lago promoviendo adopciones responsables totalmente gratis estabilizaciones masivas de animales en situación de caño para evitar la sobrepoblación te invitamos a formar parte del cambio a rescatar los animales en situación de caño no esperes por los demás, tú también puedes hacerlo por eso formar parte del cambio te invitamos también a visitarnos en las redes sociales en las redes sociales de Aso Pro Fácil Asociación Fácila de las Paunas y Vidas y te invito a que seas una gente de vida porque yo soy una gente de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!